hoy estamos presentando nuevamente a los actores que vamos a representar a los a los personajes navideños como primer personaje tenemos aquí él va a ser a representar a jesús como el reno el animalitos de la nariz rojita va a ser el personaje del reno no por los cuernos sino porque la nariz roja ok y aquí tenemos como el tercer personaje de esta historia aquí representando a todos los compitos de la ciudad rejena que crean hijos ajenos así como último personaje no es lo menos importante de este grupo es que voy a representar a maría yo voy a representar nada más nada menos que a el ángel gabriel así que yo voy a hacer la anunciación y según dicen aquí la historia en la ciudad rejena que vamos a irnos hasta la calle jerostalén para representar de allá va a venir para que se vayan a buscar la casa más humilde de la doña belén que viene por el barrio de atenas por ahí no vamos a ir así que espero que esté preparándose este empiezo en uno perdón este empiezo en tres dos uno comencemos se encuentre en un portal muy pobre el hijo de maría el sofre que se encuentre en el barrio de atenas poca Se encienden las luces, se apagan las luces, se encienden las luces, vamos a celebrar que ya llegó la Navidad, vamos a celebrar que viene la felicidad, vamos a celebrar que ya llegó la Navidad, en tu día que ayer lloramos pero nos levantamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!